Buen día para tiñes. Esta es la primera clase para primero, segunda, turba mañana, según el cronograma que organizó la vicedirección de la escuela. Bueno, siendo las 9.54, aún no se ha conectado ningún alumno. Hemos utilizado el correo establecido por la escuela y la clave. Bueno, contarles un poco de cómo va a ser este periodo de recuperación, que va desde el 19 de febrero hasta el 5 de marzo. Y básicamente no hay trabajos nuevos o integradores para poder recuperar, sino que se trata de entregar los mismos trabajos que se trabajaron durante el año pasado. Esos trabajos se encuentran disponibles en la fotocopiadora de Isabela desde abril del 2020 y también fueron subidos a Classroom, a Facebook y también enviados por WhatsApp. Bueno, entonces, entregar esos trabajos, todos o los que hayan quedado sin entregarlos. Siempre es importante recordarles lo siguiente. La modalidad de trabajo durante todo el 2020 fue a través de tutoriales y también de clases de consulta online a través de plataforma Zoom. Esos tutoriales se fueron publicando en Classroom, en Facebook y también figuran en YouTube. De forma tal que cada práctico, cada trabajo práctico, tiene su tutorial para poder realizarse. En algún momento se les pide a ustedes que tengan conocimientos previos de inglés o que necesiten pedir ayuda a algún profesor particular o a alguien que sepa el idioma. Simplemente se trata de mirar el tutorial para poder realizar el trabajo práctico. Les voy a mostrar ahora el canal de YouTube para que ustedes puedan ver dónde están los trabajos, perdón, los tutoriales para poder realizar los trabajos. Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Voy a poner en el buscador para que ustedes vean YouTube. Bueno, este es el canal de inglés donde ustedes van a poder encontrar todos los tutoriales para la realización de los prácticos. Entonces, súper importante. Si yo voy a las listas de reproducción, voy a encontrar todas las listas que han sido creadas. Entonces, tenemos PINES, Autoría 762, Quinto Segunda y Primer Año Escuela 762. Voy a detener acá la reproducción. Entonces, fíjense todos los videos que hay disponibles. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos aquí. Dice, teoría, TP, Trabajo Práctico, Número 3, para primer año, Números. Entro al video. Yo ahora lo voy a silenciar. Entro al video. Observen ustedes este tutorial. Se subió el 10 de abril, coincidente con el práctico que voy a que entregar. Y ustedes van a poder ver aquí dos números. La primera pega del 0 al 20. ¿Cómo se escribe? Números. Ejemplos. Voy a ver. Por ejemplo, tengo que resolver el trabajo práctico número 5, que es de meses y días. Entonces, este, por ejemplo, este video fue subido para también, cerca de 5 de abril. Entonces, los días de la semana, está traducido, está en inglés y en español. Como se dice el fin de semana, los meses, y también la pronunciación de cada uno de los meses. Bien. Así, sucesivamente, ustedes van a encontrar, para cada práctico, observen, aquí a la derecha de la pantalla, los distintos tutoriales que hay para resolver todos los trabajos prácticos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla correctamente. Bueno. Entonces, mirando cada uno de esos tutoriales, ustedes van a poder tener todo para poder realizar los prácticos. Lo óptimo sería que ustedes puedan ir viendo esos videos y copiando en sus carpetas la información que está allí para no tener que estar a cada rato reproduciendo el video. Pesan muy poquito, o sea, que se pueden ver con facilidad, son videos cortitos, como mucho. Creo que hay un par que llegan a 10 minutos, pero son videos de 3 minutos, 5 minutitos. Pero lo ideal es que ustedes lo copien en la carpeta para tener esa información a mano y poder ir resolviendo los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos se recepcionan a través de Classroom, que están todos subidos allí, y también a través de WhatsApp. Vamos a mirar un poquito cómo está diseñado el Classroom de Inglés. Bueno, ahora les voy a mostrar. Classroom. Classroom. Y les voy a mostrar el tema de class. Bueno, igual esto se esta grabando, asi que no hay ningun problema. Bien. Ustedes tienen diseñado el Classroom de esta manera. Estan todos los primeros años juntos. Vamos a grabar clases. Y sobre el margen izquierdo ustedes tienen los distintos temas. Los saludos en inglés, como se dice el nombre y el apellido, números del 0 al 100. Por ejemplo, vamos a entrar aquí. Entonces, bajo el título número del 0 al 100, ustedes tienen la teoría para el trabajo número 3, que es un video de YouTube. El que vimos recién de los números. Y el trabajo práctico, que se encuentra aquí. Entonces, fíjense que desde el principio, miren que esto esta publicado el 11 de abril del 2020. Ustedes disponen de un video. Y si yo lo hago aquí, puedo ir viendo el mismo video que yo les mostré por YouTube, donde están los números. Y también tengo el trabajo práctico, para resolverlo. Entonces, recordarles que de ninguna manera se dieron temas sin explicarse. O se dieron trabajos prácticos sin que los mismos sean explicados. Bien. Cualquier duda, saben que me pueden escribir por WhatsApp. A través de su pod, que es Nancy. Y bueno, también a través, obviamente, de Classroom, que es, digamos, nuestra vía institucional. Bien. Siendo las 10.05. Estaría dando por finalizada la clase para la primera o segunda. No teniendo ningún alumno conectado al momento. De acuerdo. Una vez. ¿Cuál? No pensamos. No pensamos. No pensamos. Y bueno, nos estaremos encontrando la semana entrante, que tengan buenos días, y bueno este es el mismo tutorial que voy a subir al YouTube para que quede a la exposición de la exposición. Gracias. 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 Gracias.